Me llamo María Luisa del Carmen Jorquera Grandón, tengo 83 años de edad, quiero contarles cómo me ha afectado la pandemia. Primero tuve que salir de mi casa porque éramos muchos, vivía con muchos hijos y nietos, todos salían a trabajar. Por mi edad me cambié a donde mis hijas, vivo con dos hijas y un nieto, al cual estoy muy bien regalona y he hecho muchas cosas que aprendí a hacer en los talleres del adulto mayor que venían a enseñarnos. Quiero contarles que voy a mostrarles algo de lo que he hecho. He hecho estos pañitos que aprendí a hacerlo en los talleres que venían a enseñarnos. También algunas cositas que tengo por ahí guardaditas, como también aprendí a hacer cojines. Se los muestro para que vean y me he entretenido mucho. Soy una persona muy buena para escuchar música. Me encanta escuchar los tangos y mucha música antigua de mi edad, al cual siempre estoy tejiendo y escuchando música. Poca tele, pero bastante música y entretención. Voy a mostrarles algo que también he hecho en los tiempos en los tiempos que estoy en desocupar. Aquí les demuestro una semeja que hice para la ventana de mi hija. También he hecho otras cositas al cual me he entretenido mucho en lo que he hecho. También hice una piecera para los pies. Aquí se las muestro de lo que yo he tratado de hacer y estar en los tiempos. El encuentro de los dos. ¡Gracias!